Los servicios farmacéuticos están cobrando cada vez más importancia y más relevancia a nivel sanitario y hoy me gustaría destacar la realización de estos servicios farmacéuticos en las farmacias rurales. El motivo es que muchas poblaciones el acceso a un profesional sanitario sobre todo en poblaciones rurales es el farmacéutico porque porque hay una farmacia en cada pueblo de España o en cada casi población española. Entonces lo que hacemos es acercar la salud a toda esta población. Al realizar estos servicios la calidad del acercamiento de la salud a esta población aumenta sobre todo en población mayor. Estamos hablando de servicios como SPD, cesación tabáquica, indicación farmacéutica, revisión de botiquines, existen multitud de ellos y es importante la implicación no sólo a nivel formativo para estos sanitarios, para estos farmacéuticos sino también para que esto pueda llegar a una mayor cantidad de población. ¿Por qué? Porque va a repercutir al final en la calidad de recibir este servicio, de recibir la calidad del paciente, en la calidad de vida también de ese paciente porque va a mejorar su salud y va a ver los resultados en un tiempo reducido.